Sábado, 16 de abril. Cristo fue levantado de entre los muertos. 1 Corintios 15.20 Al llamar a Jesús primicias, el apóstol Pablo dio a entender que después también habría otras personas que resucitarían para vivir en el cielo. 1 Corintios 15.18 Con el tiempo, todos los que estuvieran en unión con Cristo, entre ellos los apóstoles, resucitarían para vivir en el cielo, igual que Jesús. Para cuando Pablo escribió a los Corintios, la resurrección celestial de los que estuvieran en unión con Cristo todavía no había comenzado. De hecho, dio a entender que sucedería en un momento futuro. Dijo, cada uno en su debido orden. Cristo como primicias y después los que le pertenecen al Cristo durante su presencia. 1 Corintios 15.23 1 Tesalonicenses 4.15 y 16 Como vemos, los apóstoles y otros ungidos tendrían que esperar hasta la presencia del Cristo para recibir su recompensa celestial y estar unidos a Él en una resurrección como la suya. Romanos 6.5 Ahora vivimos en la predicha presencia de Cristo. 1 Corintios 15.20 1 Corintios 15.00